El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó el jueves en Twitter que trasladará la embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Según medios brasileños, la materialización de esa promesa podría provocar represalias comerciales de países árabes, que son mercados importantes para las carnes brasileñas. Más tarde, el derechista, que asumirá funciones el 1 de enero, dijo en una conferencia de prensa que respeta al pueblo de Israel y al pueblo árabe, que no quiere crear problemas con nadie, que quiere comerciar con todo el mundo y buscar vías pacíficas de resolver problemas. El Estado hebreo considera toda la ciudad de Jerusalén como su capital, en tanto que los palestinos aspiran a que Jerusalén este se convierta en la capital de su futuro Estado. Para la comunidad internacional, el Estatuto de la Ciudad Santa tiene que negociarse entre palestinos e israelitas, y las embajadas no deben instalarse ahí hasta que alcancen un acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en diciembre de 2017 a Jerusalén como capital de Israel. Guatemala siguió los pasos del estadounidense. Brasil reconoció en 2010, bajo la presidencia del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, el estado palestino en las fronteras de 1967, antes de la ocupación y posterior anexión de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.